Y ahora nos vamos directamente a Monitor Legislativo. Esto es Monitor Legislativo. Bueno, Monitor Legislativo, como usted sabe, surge en el seno de la 19ª Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. Y este esfuerzo informativo lo rescata porque queremos darle cuenta puntual y monitorear el trabajo y desempeño de cada uno de los diputados, no nada más locales, sino también del orden federal. En este caso toca a quien es el presidente de la mesa directiva de la 19ª Legislatura, al mismo Antonio Cano Jiménez, el cual reconoce el mismo presidente del Congreso, al gobernador y a la Procuraduría General de Justicia del Estado por el rescate del doctor Irán Cota de mano de sus secuestradores. Luego de conocer la noticia de que la misma Procuraduría General de Justicia del Estado había logrado rescatar sano y salvo al doctor Irán Cota Cota, del cual le dimos cuenta, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, el diputado Antonio Cano Jiménez, que ve usted en sus pantallas, hizo un público reconocimiento al propio gobernador Guadalupe Osuna y a las autoridades que atendieron los reclamos ciudadanos, mostrando su satisfacción por la liberación del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, el mismo diputado Cano Jiménez expresó sus parabienes a los familiares del médico Cota por tenerlo nuevamente a su lado y al mismo tiempo felicitó a los agentes ministeriales que llevaron a cabo la investigación que culminó exitosamente. Sin embargo, el mismo presidente de la mesa directiva, Cano Jiménez, subrayó que en materia de seguridad pública aún no es tiempo de echar las campanas al vuelo, como usted lo vio en este saldo rojo que tuvimos este fin de semana, porque quedan asuntos por esclarecer en los que han sido afectados los bajacalifornianos, ya sea directa o indirectamente, a pesar de no tener ninguna relación con el crimen organizado. El mismo presidente del Congreso señaló que en esta soberanía, como receptora natural de las inquietudes del pueblo, existen numerosas quejas de distintos sectores en los que claman por la solución de determinados casos en los que ha sido víctima de la violencia que asola a Baja California, y si bien reconoció este logro por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, enfatizó que no por eso dejará el Congreso local de instar a las autoridades policíacas de la entidad a que se mantengan en constante lucha contra la delincuencia para brindarles de esta manera a la población la seguridad y tranquilidad que requieran. Pues ahí lo tienen las declaraciones del mismo director de la mesa directiva de la décima novena legislatura. Bien, esto ha sido todo. Les agradecemos mucho la atención dispensada a este esfuerzo informativo y les recuerdo el día de mañana, de 12 a 1, lo espero en la tribuna. Pásenla bien, soy Héctor Polo. El juez más severo es la conciencia. Manuel Acuña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.